Música Un menor de 16 años murió al sufrir un accidente de tránsito en jurisdicción del municipio de Río de Oro Cesar Se trata de Carlos Miguel Pacheco, estudiante de la escuela normal de esa localidad quien se movilizaba en una bicicleta cerca del Sanín Villa cuando al parecer fue impactado por un tractocamión que alojó malherido Se trata de Carlos Miguel Pacheco, estudiante de la escuela normal de esa localidad quien se movilizaba en una bicicleta cerca de Sanín Villa cuando al parecer fue impactado por un tractocamión que alojó malherido en horas de la tarde de ayer Pacheco fue auxiliado rápidamente y trasladado hacia un centro de salud de esa localidad por la gravedad de las heridas tuvo que ser remitido a la sala de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, donde infortunadamente falleció El joven sufrió un accidente de tránsito cuando descendía de Sanín Villa a la cabecera municipal y este perdió el control de su bicicleta quedando debajo del pesado vehículo contra una fuente judicial a la CNC Noticias Valladopar Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses del municipio de Ocaña para la necropsia del rigor En el día de hoy, el cadáver fue llevado al municipio de Río de Oro Cesar para ser sepultado ¡Gracias! ¡Gracias!